Hola, mi nombre es Robinson Sierra, soy youtuber y pertenezco a la planta administrativa de la Universidad Central, específicamente al área de planeación, a la dirección de planeación y desarrollo. Yo me especializo en hablar en temas de tecnología, en todo lo que tiene que ver con aplicaciones, con servicios web, con algo de seguridad informática, con temas en general que le ayuden a la gente en videos cortos y que son muy prácticos. Soy influenciador más o menos un poco más de tres años, empecé esto en el 2014. Manejo YouTube, manejo Facebook y manejo Twitter. En YouTube pueden encontrar mi canal, como Digital Tech Colombia, y en Facebook y en Twitter, igual también Facebook slash Digital Tech Colombia y Twitter, arroba Digital Tech Col. Son importantes ya que permiten llegar a un público a los que generalmente la marca no llega con pautas convencionales o con publicidad convencional. Primero que todo, que te guste, que te guste manejar el tema de las redes sociales, que te interese publicar temas, que tengas temas de interés hacia la comunidad, que tengas un conocimiento que quieras brindar hacia la comunidad también y que pues seas constante también. El consejo que les puedo dar es que hagan posts continuamente, que publiquen constantemente cosas que las personas se sientan atraídas por el contenido que generan y que lo hagan por pasión, que les apasione, que realmente sientan que les apasiona este tema. Sí, ya que ahí está involucrada el tema de la veracidad de la información, pues se puede targiversar como se puede realmente brindar a la gente la información que pues que si es acorde o que si es real. Hola, les mando un saludo a toda la comunidad unicentralista y recuerden que me pueden seguir en mi canal de YouTube y en mis redes sociales.